En el mercado oriental amanece más temprano que en el resto del país. Aquí, a las 5 de la mañana ya es tarde. El producto que viene de los departamentos ya fue recibido y colocado en los tramos. Los comerciantes se aprestan a atender a sus clientes. Los que duermen en las calles despiertan inevitablemente. Y el desayuno de los futuros comensales se prepara con suma urgencia. A las 7 de la mañana el mercado ya es un hervidero de actividad. Los productos se trasladan de un sitio a otro con mucha dificultad por lo estrecho de las calles, de por sí abarrotadas. La música y las ofertas se escuchan desde lejos. Los primeros clientes encuentran la mejor verdura, la carne más fresca. El pulso vital de esta ciudadela de 84 manzanas lo marcan 100.000 habitantes. Comerciantes de todos los tamaños y estilos. Clientes moridores y compradores fugaces. Para ellos esto representa algo más que un mercado. Es su casa, su familia. Pero el alma del oriental son sus personajes. Gente como Georgina Martínez tiene más de 30 años de trabajar en el oriental. Hizo su fama a punto de sopa de mondongo. Para los comensales no existe una hora particular para saborearla. Es buena como desayuno, almuerzo, cena o merienda. Tengo fama porque la sé cocinar, sé hacer. Yo le he hecho salsa, yo le he hecho leche, yo le he hecho crema, la salsa tomada. No le he hecho ningún recado. Va la cebolla, apio, chiltoma y el repollo. Este es mi mondongo. Yo no le doy cara, yo le doy a 10 puertos. Pero es que yo vendo bastante, yo tengo clientela. Que me dicen que por qué la doy barata, porque... ¿Qué le gano? Si no le ganara no se hubiera ganado. Hace 70 años, Georgina ha entregado su vida y su familia al mercado. Madre de cinco hijas. Todas venden en el oriental. Una tiene venta de grano, la otra de aquellas tortilleras, la otra vende queso. Me gusta el trabajo. Ya tengo edad. Estuviera sentada, pero siempre sigo trabajando. Y no me voy a ir a sentar porque me puedo subir. Y si ella me dice, va a ir para la casa, no. Aquí voy a morir en el mercado. Tiene el mercado. El mercado también es una escuela de liderazgo y beligerancia. Ahora venía con unos puestos más grandes. Nosotros le dijimos al alcalde. Usted lo sube. Nosotros te pusimos y nosotros te vamos a ir. Los 12 mil comerciantes que constituyen el mercado son capaces de eso y más. En los tramos del oriental se habla de precios y de política. Aunque algunos prefieren hablar de religión. Hombres de fe, dedicados a convertir fieles. O igual sirven de guías improvisados. Gloria al Señor. Y mis amados hermanos, aquí, verdad, estamos en el sector, el galerón de las carneras. Gloria a Dios, es un centro, verdad, de trabajo. El corazón del mercado negro del oriental se encuentra aquí, en una colmena de repuestos usados de origen desconocido. Pedro Pablo Martínez, conocido como el Pelón Legal, trata de redimir la fama de los vendedores de repuestos. Empezó su carrera vendiendo chucherías. Hasta ahí, en esa fecha, en el 87, yo anduve en esa zona, vendiéndole a los mismos compañeros de repuestos usados, revueltas. Después me vine desarrollando, haciendo rifas. Y así se ganó su apodo, cumpliéndole a los ganadores de sus pequeñas rifas. Ahora quiere transmitir ese récord de honestidad a la venta de repuestos. Nosotros nos abastecemos de estos repuestos, de tantos vehículos que chocan, de tantos vehículos que, de una u otra manera, vienen a ofrecernos, ya sean espirales, volantes, bómperes, platos de embriague. Ahora el espíritu emprendedor del Pelón Legal lo está llevando a encontrar oro donde otros solo ven desperdicios. Es una necesidad, como la necesidad de comer. Entonces, los servicios higiénicos, en primera instancia, se hacen porque todo el pueblo o el público los requiere. Para varón y mujer, el servicio de entrada cuesta dos córdobas. Para servicio de orinario, como le llamamos nosotros aquí, cuesta un córdoba. Y para niños, cuesta dos córdobas. El Pelón Legal ha diversificado sus operaciones. Ahora tiene tragamonedas y posee dos plantas telefónicas. Pues tal vez no me sentiré como una persona que vaya a tener demasiado dinero. Exitosa sí, porque en el aspecto de que no tengo que andarle trabajando a otras personas, sino que dependo de mi propio negocio. No sé, no sé por qué dice que no te has confiado de todo mi amor. Porque yo te quiero con toda la fuerza que el alma me da. Estos jóvenes, algunos son hijos de comerciantes. Hay algunos que son estudiantes que por su nivel, por su facultad económica, no han podido terminar su curso de carrera. Hay algunos que eran de expandillero, otros que también andaban arregatando. Pero que hoy, con este nuevo proyecto, ellos han hallado una manera de cambiar su manera de actuar. Todo el que va al oriental escucha las mismas recomendaciones. Deja tus joyas, anillos, cadenas. Lleva el dinero justo. Te pueden asaltar. La gente del mercado está luchando para cambiar esa mala fama. Actualmente, pues tal vez no prestará todas las condiciones de seguridad que el comerciante, el usuario requiere. Pero nosotros estamos trabajando en esa línea. Ahora es más seguro porque ellos, estos chavalos, a pesar de que ellos andan ahí, todos son honraditos. El mercado oriental no es seguro. Se ha hecho un monstruo de viaje. Sí, que donde está ahí, hay todo. Esa fue la herencia que mi mamá me dejó, ser comercianta. Pero después yo logré agarrar un lugarcito ahí por la intendencia, y ahí me hice una tijerita, y ahí me quedé ya con la tijerita. Ya boté la fruta y ya me quedé con la tijerita de ropa. Doña Carmen Díaz, mejor conocida como La Chanita, es una líder natural entre los comerciantes. He sido peleona por los comerciantes. Demasiado sufren, sí. En ver las ventas que se han bajado, muchos ladrones. Durante más de tres décadas ha apoyado a las mercaderas. La mayoría de ellas son madres solteras. Las pobrecitas venían o vienen con sus niños a dejarlos debajo de los canastos, debajo de los tramos. Entonces eso me dolía mucho. Allí había un predio vacío por donde está ahora el CDI, y entonces me lo tomé. Yo iba a caer presa. Desde que empezaron las clases están asistiendo 42 niños, pero sí hay 50 niños matriculados. Tenemos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y los de estimulación temprana, que son niños de meses a tres años. De madres que andan este ambulante vendiendo abuelada, café. Prácticamente son de los padres bien pobres. Dan una ayuda de seis Córdobas. Del cielo que hay un pañuelo blanco bordado con seis naneras. A pesar de los supuestos peligros, la gente es atraída por la promesa de encontrar los precios más bajos del país. Aquí es todo más barato que los cargos. Usted hay aquí desde un clavo hasta una casa, hasta un helicóptero, si usted quiere. La potente actividad comercial del mercado absorbió a los barrios aledaños. El oriental crece y devora todo a su paso. José Andrés Zamora vive cerca de la calle de Los Plátanos, en el barrio Los Ángeles. Aquí eran todos los cacerillos habían. Aquí eran cantinas. Yo soy fundador de aquí. Además aquí dicen, mire, tres estufas se me han podrido. Hasta los que no he nacido casi me conocen como gurilero. Sí, el gurilero, el vende indio, a donde quiera, adiós indio, por donde quiera que vaya. Ahora es el orgulloso propietario de su propio tramo, que también le sirve de hogar. Yo a la una me levanto a las dos, a esa hora, a las dos ya me pongo a deshuzar el maicito, cuando está buena la venta, pero cuando está mala, ahorita está palmado. Yo a veces que me levanto a la una de la mañana a hacer mi poquito café, porque tal vez no aguante el frío. Y entonces a la hora que yo me levanto, ya pongo la jarra y al momentito ya está caliente el agua. José Andrés solo vendió 20 córdobas. Apenas le ajustan para la cena. Con el paso de los años, el desgaste físico en el oriental es impacable para los mayores. La vista me está fallando. Sí, yo miro a la persona, el bulto, pero no distingo bien. Sí, en la mañana es peor. Las organizaciones y redes locales no bastan para ayudar a los más viejos. Después de Dios que le ayude, que me ponga el agüita, que es lo que necesito, el agua. Y que me dan una compotita de cebollería allí. El sol se oculta sobre el mercado oriental, termina la jornada laboral y comienza el descanso y la fiesta. El mercado nunca duerme. Sus noches pertenecen a los más fuertes, los más pobres y los más desesperados. Pero esa es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!